Y tú, y tú, y solamente tú... ¡Pam! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Paint the Town Red en el que me he bajado un par de mapas para contar una historia de Navidad. Lo más bonito que vais a escuchar estas Navidades. Vais a ver cómo empezamos ahí una cena de Navidad en un bar. Lo que pasa es que empezamos a hablar de política y al final se lía. Y bueno, hay unos cuantos muertos. Acabamos en la cárcel. Y luego pues vais a ver el mapita de la cárcel pues cómo también acabamos las Navidades de una forma muy pacífica. Como siempre aquí en directo con todos vosotros. ¡Empecemos! Pero bueno, mira, aquí estamos. Fin de año. Se supone que aquí están tocando musiquita pero yo tengo aquí toda la música del juego porque hay algunos mapas que tienen mapa con copyright. Entonces, bueno, la música que estaréis escuchando es la música de mi grupo de música. Vale, porque en todos los mapas hay siempre una zona de cocina, ¿eh? Que yo no recuerdo ningún bar en el que la cocina esté, o sea, entrando así tal cual. Está un poquito más escondida, tal. Yo qué sé. Y siempre hay un cuarto de baño y siempre hay un señor desnudo. Efectivamente, siempre hay un señor desnudo aquí. Pues mira, vamos a empezar. La verdad es que no es muy grande el mapita este. Bueno, espérate. Luego falta la puerta esta de aquí. ¿Esto qué es? Esto será la salida. Vale, pues no es muy grande. Podemos empezar aquí. Pues empezando... Vamos a empezar por los cocineros. Y aquí ya se lía. Es verdad. Y ahora, antes de empezar, como no, para ganar unos cuantos frames por segundo más resultados no garantizados. Mi abogado me ha recomendado que lo diga. Pero eso sí, mi molonidad aumenta un 400% ahora que tengo más RGB. Es que por cierto, siempre, últimamente siempre tengo este. Pero vamos a cambiar. Vamos a poner algún modo... Hay uno que me molaba mucho. Mira, a ver si lo encuentro. Aquí, mira, ya está. Modo Twitch activado. Así que que empiece el salseo con la guitarra. Mira, y el cuchillo este. Y luego ya tengo un cuchillo. ¡Ah! Ha suenado como un... Ha suenado como un redoble de batería en cuanto he metido la primera hostia. Ha suenado como... No sé si entendéis la referencia. El sonido del juego... El sonido de las hostias está un poco alto. También, de verdad. El sonido de las hostias está un poco tremebundo. ¿Qué viene a mí? ¡Aaah! ¡A tu casa! ¡Hostia! Mira, mira, chaval en todo el ojo. ¡Ah! Chaval, ¿me puedo dedicar a sacar ojos aquí a la peña? Como todas las nocheviejas. Repito, como todas las nocheviejas. Así que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojazo! Le pillamos esto. ¿Y tú qué? ¡Pam! ¿Y tú qué? ¡Pam! Espérate que esto no había muerto. ¡Patala impresionante! A sacar ojos. En fin, chicos. ¿Qué tal vuestra nochevieja? Porque, bueno, ahora es antes de fin de año. Pero cuando veáis este vídeo, ya sí que habrá sido ya la hora. Mira, mira. ¡Me he hecho... ¡Ah! ¡Estoy tan loco que me he hecho ahí el... El... El estoy hiriendo por la cara. ¡Pero que estoy muy lento! Pues eso, chicos. Espero que hayáis pasado un feliz año. Y que este año sea tan próspero como... ¿Ayer me están lanzando en la mesa? Tan próspero como... Este bar, que es un negocio, como veis, muy próspero. Donde apenas hay problemas con la ley. Vamos a acabar. Mira, mira, mira. Este, mira, mira. Este, la palanquita. Palanquita buenísima. ¡Bam! ¡Usted! Este venía todo directo. El bar... ¡Eh! Con la espalda, ¿no? ¡Cobarde! Aquí la... ¡Eh! Aquí las cosas de frente. Aquí las cosas de frente. Y con una tubería en tu cara. Porque una pelea no tiene que ser justa. Tiene que ser divertida. ¡Ah! Frases... Frases de vicio. Una pelea no tiene que ser justa. Tiene que ser divertida. Pero una cosa que siempre he pensado. Una pelea no tiene que ser justa. Tiene que ganar el que tenga razón. Pero bueno. Eh... Un cuchillito en tu cara. ¡Ah! Tampoco está mal. Mira, una porra de policía aquí. ¡Eh! ¡Es Harry Potter! El sombrero se estaba hablando en el aire. ¡Ah! ¡Oh! Tengo el verso... ¡Hostia! El machetator. ¡Te vas a ver! Y ahora luego volvemos ahí por el machete. La verdad es que tendría que haber utilizado esto. Ah... Más cerca de los enemigos. Señor, si no tiene ni cara. ¿Cómo... ¿Cómo viene? ¡Ah! ¡Ah! Y tú... Y tú... Y solamente tú... ¡Pam! ¡Oh! ¡Ah! Por cierto, no había quitado el cuadrito del chat. En fin. Me ha metido tal hostia que me ha tirado por... A los backrooms. Pero como todavía no he construido los backrooms, pues he muerto. Nochevieja simulator. Había spawneado antes el pelo afro que el señor. Pues mire. ¡Me hago! Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tikiki. Casi esto me da cada vez que empieza aquí la pelea. Quieres un montón de penna con cuchillos y cosas. Esto, para empezar bien la noche, la verdad es que... Podríamos... Aprovechar las armas que nos ofrecen aquí la Yakuza. A ver, para atrás Para atrás Y tú, para atrás Vamos a utilizar aquí la táctica La táctica cerca de ojos A ver Si lo veía el de delante Así, bueno Ese tiene un trozo de algo metido en la Bueno, cuchillito Toma, y toma, y toma Y toma ¿Alguno de estos sigue vivo? Sí Al suelo, al suelo Ese está muerto Está muerto Cuchillazo en la boca Vale, vamos a acabar Con la zona de la barra Por favor, déjeme los chupitos en paz Por cierto, había alguien detrás No, déjeme los chupitos en paz Toma Toma Y toma ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Me vas a tirar la silla? ¿Dónde las dan? ¡Las toman! ¿Dónde las dan? ¡Las toman! ¿Qué más? ¿Tú también? ¿Tú también quieres? ¿Quieres? 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 Vale, ya tengo el Berset Mira, vamos a... Mira, mira, mira La zona de aquí, la zona de aquí ¡Ah! ¡Pam! De hecho, no ha muerto No ha muerto ni una ¿Ese era semi-boss o algo así? Mira, Mac Fernández ¡Le parto la cara, Mac Fernández! No, hombre, no Mac Fernández, un respecto Un respecto Aquí está el del machete ¡No me desee con el machete! Me dio con el machete Pero le tengo que dar Tres veces en la cara Para que se muera el tío ese ¡Ah! Por cierto, machete Tengo el machete de la justicia Machete, machete Mira, he hecho la sonrisa ese Como al Joker A ver, la banda de música Con respecto a los músicos Vamos a dejarla para el final Gracias Abajo ¿Qué más viene aquí? ¿Qué más viene aquí? ¿Y tú? Quitólo Ahora tengo el softwave Nada Las sillas, la verdad es que Aguantan bastantes Bastantes meneos Antes de romperse Así que Como las sillas aguantan Vamos a coger un tonel ¡No cara! A tu cara En tu cara ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Pues toma, pa' ti Invita a la casa A esta invita a la casa Y se va a estar cagando vidrio Hasta el año que viene Es decir, hasta dentro de unos horas Oigan, no lo había visto Botellas 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 Tu casa Tu casa Madre mía Señor Señor Que lo afro A ver El oro El oro El oro De latinoamérica Lo tengo aquí En mis manos No me juraría Por aquí había un cuchillo Aquí Estos están muertos Los dos Están haciendo mimis Están haciendo mimis Toma 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 Quedan nueve enemigos Vale Nos estamos acercando Chicos Hágame caso Señor Le estoy Toma Le ha arrancado una mano Con la bandeja De que hacen las bandejas Hoy en día Dios mío No quiero ni saberlo Vamos a utilizar El oro Que para algo lo robamos Para algo robamos el oro Para esto Ah Madre mía Si lanzas una barra de oro ¿Eso es lo que pesa el oro? Ya lo he dicho alguna vez El oro es más pesado Que el plomo El mismo volumen de oro Pesa más Que el mismo volumen de oro De oro El oro pesa más Que el oro No os lo he dicho nunca El oro pesa más Que el oro A ver La banda de música Para el final Por cierto Tenemos el Así que El berserker Para la banda Pero entonces Lo guardamos para el final Esto es un El H Ah no No era un H Señor desnudo No pan Quedan cuatro enemigos Que serán esos tres Y este Quedan tres enemigos ¡Puñetazo! Lo siento músicos Yo os respeto Pero tengo que ganar La fase Ya está Victoria Llegó Llegó a huir En el modo berserker Hemos subido Persequeados La cárcel Prison life Uno Esto no es el mapa normal De la cárcel Esto es un mapa Hecho por la comunidad Y la verdad es que tiene Bastante buena pinta ¿Qué ha pasado aquí? Vale Ese tiene pinta de boss Porque tiene dos guardias Ahí solo para él Chaval Mira aquí tengo amigos Voy a proteger a mis amigos En casa Ya se me ha roto la guitarra A ver compañeros Denle duro a todos In your face In your face Tú no eres amigo mío ¿Y tú? Tampoco Están intentando apalear A culo Están intentando apalear Ese señor que se estaba levantando Vale aquí tengo otra No, no, no Le quita la porra A ver si me lo guarda Ahí va He llenado ¿Por qué si no he hecho nada? Porque juegas demasiado bien Al baloncesto Nunca me eliges en tu equipo Otras Mira, mira, mira Ahí está el arsenal Chaval Es un momento que ahora Ahora ya llevo a este en mi contra Ahora ya llevo a este en mi contra Vamos a acercarnos al arsenal Mira Hay armas aquí Hola señor Y ese ya sale para allá ¿Has visto qué puños tiene ese señor? Señor Con esas manos Tiene que tener unas hostias ¿Pistola? 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 Hostia Me ha metido un tiro A ver Un momento Que coja la pistola Que por aquí hay una pistola Mira ¿Aquí está la pistola? ¿Aquí está la pistola? ¡No me veo la pistola! Aquí 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 La pistola la he visto aquí No me jodas No voy a morir ya A no ser Que coja un arpón Que había aquí No sé por qué Había una pistola por ahí Hostia Vengan a mí Vengan a mí No me parece que lleva escudo No sé cuánta munición de esto tengo Pero señor ¿Cómo aguanta tres headshots? Cabeza dura Aquí la gente No sé cuánta munición tengo Voy a procurar aguantarla bien Headshotito Headshotito Tras headshotito Madre mía Qué retroceso ¿Qué es el retroceso? ¡Ah! El retroceso de las películas Eso es todo mentira Para que tú dispares a alguien Y tengas que salir volando por la ventana Tú también tienes que salir A la misma velocidad hacia atrás Acción y reacción Chicos Las leyes de la física Cosa que en las películas Pues tampoco hace falta Madre mía Ese era un boss Me quedan solo tres balas ¡Uy! ¡Echo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, espérate que ahora hay que llegar Llegan aquí los cabezaduras ¡Ah! 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 ¡Armas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Carne! ¡Carne in your face! ¡Reacciona, señor! ¡Reaccione! ¡Tomate! ¡Ah! ¡Un tomate te mata! ¡Perfecto! ¡Hostia! El machete que lleva este Lo quiero a la de ya ¡Ah, no! Es un bate, es un bate ¡Ah! ¡Hostia! Había matado ya a 98 A ver, vamos a hacer que empiece aquí el salseo Pero, empieza el salseo pero no viene una por mí Empieza el salseo, el salseo pero no viene una por mí La pistola está ahí No sé cuántas balas ¡Madre mía! ¡Ah! No sé cuántas pistolas Pantajas las que darán en la pistola Aquí está la pistola Vale Espérate un momento Aprovecho esto Aprovecho esto ¿Este está muerto? Un machete Un machete Están todo el cuello, chaval Bueno, la pistola sé que está aquí Voy aguantando la pistola Aquí hay más armas de fuego Arpón No Tassers Un arpón aquí Que no sé qué hace un arpón Pero bueno No hay escopetas aquí ni nada Puedo un machete Puedo un machete Vale, mira ¡Berserk! ¡Bam! Te reviento No, el base es que estos son de los duros La yakuza esta Son de los duros Los que aguantan ahí un montonazo Tu casa Lo siento si estás compañero Y vamos a pillar Pidame la pistola ya Ah, entra He cogido ¿Qué he cogido? ¿Un vaso de cristal? ¿Me sirve? Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Hostia, eso de ahí A ver, ¿la pistola la voy a coger al final o qué? Madre mía La de piña Que queda todavía por aquí No es ni normal Sí, el pin Ahí va El pinchito No, ya estoy casi muerto Ya estoy casi muerto Chicos Pero aguantaré Aguantaré Resistiré Ahora voy a poner la pistola Mira, mira, mira Casa Vale, ahora sí It's pistola time No quedan balas No quedan balas No Ahora suelo matar a 49 Antes era 98 Vale, pues La estrategia Que salgan todos por aquí Además Eso, bueno Porque saben Como todos hay preparados Pero yo sigo Sigo vivo aquí A ver, señora Vaya robo Ya te digo Hello ¿Qué? Ah, sí Estabas una mente en la alarma Vale Si me quedo aquí Mira, aquí ya Mira, ya hay gente muriendo Ya hay gente muriendo ¿La de la pistola sigue por ahí? Ya Estás utilizando la pistola de porra Vale Ya no hay Ya no hay pistola Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Dentro de poco Tenemos ya el versor Señor Señor No quería usted Morirse Espérate Que viene El señor De la llave inglesa El señor De la llave inglesa No El taser 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 Así sí que lo sueltas Así sí que sueltas El arma No ha muerto Creo Pero sí que suelta El arma Hostia He venido A titiplen ¿Quién queda por aquí? Abajo todos Mira, mira, mira Al ojo Ah, mira Ya tengo el versor Tú para allá Ven sigue A reventar Se sueltitos No veo nada Solo veo Trozos de cerebro En mi cara A ver Y cataplar Y tú A rematar Vale, aquí está la peña Que aguanta más de un puñetazo O no Al final Al final Han perecido todos Uy, se lo me ha dado Con el cuchillo Ahí de milagro A la jugular No cortaré la mano Que no soy un monstruo Que tengo sentimientos También Sentimientos de furia Pero son sentimientos Sentimiento de furia Es un sentimiento Soy un hombre sensible Madre mía Y ese de ahí también No, no, no Va a decir Cuchillo Mira, mira Ahí tengo un cuchillo Ahí tengo un cuchillito Mira, ahí viene la yakuza ¿Ya viene la yakuza? Pero ahí tengo otro cuchillo Madre mía Ah, mira, mira Cuchillo Cuchillo está por ahí Túnel Aquí está el cuchillo Aquí está el cuchillo Madre mía Que aguanta Jugular de titanio Peña con jugular de titanio ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Puedo aguantar como un campeón A su puto madre Este está vivo Bueno, se le ha caído un brazo Quizá Esta sí se está vivo Quizá que se le caiga un brazo Puede ser una pista De que esté muerto Pero no Resulta bueno In your face In your face In your face Este creo que no ha muerto No, este no ha muerto A tu casa Vale, estos de aquí sí Vale, esta zona Esta zona despejadita Señor, con la escoba no Con la escoba no Ah Gracias Es un remo Vamos a despejar ahora La zona de aquí arriba Estamos bastante guay de vida La verdad Vale, los dos al suelo Y ahora puedo aprovechar Rematar a uno así a pataditas Y así ahorro Ahorro munición de remo Hablar en clase Oh, mira Para recuperar vidas ¿Eso era un señor? Ah Maldita sea Algo está sonando Muy raro por aquí En algún sitio Y yo no quiero saber qué Ya no puedo sacar más vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? ¿Qué es el señor de un infierno? Ah Hola buenas Ajá ¿Qué va? ¿Dónde vas? Madre mía ¿El jefe de la yakuza? Hombre Ah, ese es el que tenía El micrófono de ahí arriba Que no sé por qué tenía El micrófono No sé cuál es el lore de aquí Para que ese señor Tenga un micrófono Sí, que caramba Se le ha quedado Vale Empieza Empieza a estar ya Más despejadita la cosa Empieza a estar ya Más despejadita la cosa Por aquí Todo bien Todo correcto Vamos a empezar Por la zona esta de aquí Mira, ese señor Tiene una porra Buenísima ¿Qué? Vamos a aprovechar Ahora mismo ¿Eh? Señor Si no tiene Hay algunos Hay el No le he dado Mira, dos de uno Dos por el precio de uno Chaval Toma Y toma Y toma Alguien Alguien me ha dado Alguien me ha dado Para que la gente Ha aguantado Ha aguantado mucho Muchos de estos Me han muerto A la primera No se lo puedo pillar A ver Aquí arriba ¿Qué hay aquí? No hay nada Alguien Hostia Yo quiero Yo quiero El mazo ese De allí Hostia Que me matan Me han dado No Me han dado Con el pinchaco ese Y me han dejado Reventadísimo No Hombre No Mierda Necesito Vasitos Ahí va Se caen las pesas Hay de una forma Un poco rara Señor Está temorado Lo que viene Tengo un pollo Tengo un pollo Y estoy dispuesto A utilizarlo Tengo un pollo Y estoy dispuesto A utilizarlo Tomates Tomate He fallado Tomate Tomate Espérate Que bien Se ha enfadado Vale No Me lo he cargado Toma 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 Tomates Mira Se me acabaron los tomates Se me acabaron los tomates Mandejas Tomate Esto ¿Qué es? ¿Un chupito? Tu casa Madre mía Es que estoy 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 a nada de vida No tengo una porra ¿Ha muerto ya? ¿Este o qué? Uf ¿Cuánta peña queda? Más de 10 Porque todavía me marca eso A ver Esto me ha salido No Me jodas Quedaban 10 Quedaban 10 ¿Lo conseguiremos? Lo conseguiremos ¿Por qué? Porque la justicia Está de mi lado A ver señora No los gasto todos Pistola Una otra Tiene que ahora Llegar aquí Supercop Ahora llega aquí Supercop No No vale El Skull no vale El Skull no vale La verdad es que Tampoco me mola mucho Utilizarlo Entonces no quiero pillarlo Mira 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 no he pillado nada ¿Qué va a ser? Y todavía estoy Intocado Me mantengo puro Me mantengo puro Chicos Me mantengo puro También va a estar haciendo algo raro Vale 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 Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Vengan a mi Los mato a todos Uno tras otro Si hace falta Ahora que Alguien me ha dado ¿Con qué me ha dado? Alguien me ha dado Con algo muy Muy duro Y poderoso La pistola La pistola de las señales No Adelante no es Adelante pues Reventamos a este Reventamos a este Reventamos a Este A ese Joder Que se que aguantaba Hostia este También Machete Uh machete 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 Soy machete Uh Eh Mira Me ha llegado Eh Ah Las luchas Bueno Las luchas Como siempre al final Acaban saliendo Los señores de las luchas No te entro yo Gracias por Esto que lleva Un grifo en la mano El señor de su Llega el Yakuza Al cuerpo Porra 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 Mira El super pincho El super pincho El super pincho Oh baby Super pincho Ahora que Tu casa Tu casa Oh Mierda Me ha dado Me ha dado Me ha dado Y bien dado Tu casa No El señor de la escoba No Uff El señor de la escoba No Ahí A distancia Atrás 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 Señor No se me acerque Estoy muy loca Ah Hostia que no había muerto Un tío ese Ahora que Sin brazo Ya no eres tan valiente Sin brazo No eres tan valiente Vale Aquí sé que tengo Cuchillitos Y cosas Eh Se me rompió Vamos a Mira Hay más gente Ahí Vamos a pillar Cuchillitos Por aquí Tiene que haber Un montón De cuchillos Que más Estas Eh Eh Ah Una porra Bueno Una porra Me sirve Me sirve La porra Softwave No Softwave No 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 es lo que necesito Ahí hay un señor Con Con muchas cosas Pero Vamos a pillar más cosas De aquí Si sabéis que no me tenéis que hablar De otros juegos ¿Por qué me habláis De otros juegos? Hostia Este cuchillo Es mejor De lo normal ¿Dónde vas tú tan rápido? ¿Dónde vas tú tan rápido? ¿Dónde vas? Esta ya Se me acabó El arma Eh Todavía tengo Todos los tomatitos Estos que hay aquí La verdad es que Antes me han venido Muy bien Los tomates Tomatitos Toma Ya está Lo he matado ya Tomate Le arranca un brazo Le arranca un brazo Con un tomate Impresionante fuerza Esperate Que desde aquí Lo puedo tirar ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? Ah Fallé ¿Y tú dónde vas? Uy Se ha metido Toma Toma Se ha metido En una En una celda Ah Buenísima puntería Otro que le arranca Un brazo Con un tomatazo Sabes que estás fuerte Cuando arrancas un brazo De un tomatazo ¿Está vivo o qué? Este Vale Quedan nueve Quedan nueve Chicos Vamos muy bien Ocho Esta es la nuestra Esta es la nuestra Toma Un vasito Un vasito De champán Señor Si está muerto Si no Tengo un cepillo de dientes Y estoy dispuesto a usarlo Estoy dispuesto a usarlo El cepillo de dientes O sea Este es muy cañero Vale Aquí lo malo es que estos que quedan son Potencias Si no tiene cuerpo Oh Me carga ya el cocho ese Boom Cero Victoria Acabamos de Bueno Hemos tenido una cena de navidad Un poco truculenta Ha habido una pequeña pelea Hemos acabado la cárcel Y en la cárcel Pues hemos hecho otra peleita En la que PAM Hemos conseguido pasar 119 enemigos Oh baby Y hasta aquí va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más historias Bonitas navideñas Dadle a like Suscribíos Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Y ahora No 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 No